¿Cuál es el final de la audiencia? ¿Cuál es el final de la audiencia? ¿Cuánto entra? ¿Cuánta gente sale? ¿Cuántos huecos hay por el lado? Entonces estamos llenando ese espacio ¿Esto de dónde viene? En el 2008 montamos una empresa pequeñita con unos amigos de desarrollo de aplicaciones móviles y queríamos hacer lo que nos gustaba y no solo lo que nos gustaba y hacerlo como nos gustaba y nos fue bien empezamos muy pronto y nos fue bien entonces nos encontramos que en pocos años pues éramos casi 100 personas se había montado una empresa de videojuegos se había montado la empresa de desarrollo de aplicaciones una plataforma de Google Analytics y el hacer las cosas como nos gustaba significaba no solo a nosotros sino a cualquier persona que trabajase con nosotros y eso significa dar a la gente autonomía dar a la gente capacidad de decidir dar a la gente siempre una posibilidad de aprender esto nos funcionó bien de hecho nos presentamos a Best Place to Work y ganamos dos años consecutivos en el tercero yo decía muy bien muy bien clasificados y eso nos permitió crecer muy bien la empresa y evolucionar ¿Qué era lo que pasaba? que a medida que crecía la empresa nosotros notábamos que perdíamos el contacto con la gente y que cuando éramos 10 personas en una sala que eso te da una ventaja brutal sobre cualquier empresa sobre todo grande por aquellos de los peces pequeños que son más ágiles que un pece grande eso a medida que en la empresa se va creciendo íbamos teniendo más oficinas teníamos una oficina en Madrid una en Barcelona una en Sevilla una oficina en Austin aquella magia la perdíamos y no sabíamos cómo se encontraba la gente porque lo más importante el Happy Force aunque lleve el nombre de felicidad es saber cómo se encuentra la gente para poder encontrar ese punto de motivación para nosotros creemos que lo importante para estar feliz es estar motivado y eso hay veces en los que estás enfadado pero tienes ganas de trabajar y tienes esa rabia que te permite seguir adelante estar siempre feliz solo lo conozco si utilizas algunas pastillas que te ayudan con eso pastillas de tu tipo de estupematines fijaros en lo que pasa entonces empezamos a buscar una manera de intentar entender o intentar recuperar ese contacto con la gente ese contacto que teníamos tan directo pues ganamos 10 personas como lo excavábamos tan tiempo hicimos varios experimentos internos y al final bueno la primera versión era una pizarra pareciera esa que teníamos en cada oficina cada empleado tenía ahí su foto y cuando se iba en la oficina ponía un imán rojo se le tenía un día malo un imán verde se le tenía un día bueno le hacíamos una foto a la pizarra todos los viernes en cada oficina y en el comité de dirección decíamos oye que le pasa purano que lleva 5 imágenes esa fue la primera versión de Happy Post y fijaros como personalmente tanto era el director de recursos humanos Chief Happiness Officer por supuesto como a mi como al CTO nos apasionaba no tanto la tecnología que me costaba mucho pero el como hacer las cosas y la cultura de la empresa lo que decimos es hacer un spin-off con este producto y hacer la empresa de Happy Post y nos dedicamos desde septiembre del año pasado full time a esto al final estaba muy bien porque en la empresa podíamos hacer a la gente muy feliz bueno son 100, 10 pero para como llegábamos muchas más gente muchas más empresas no podíamos contratar a todas las personas del planeta así que dijimos pero igual a través de Happy Post podemos trasladar este mensaje a otras empresas ¿no? al final es un poco nuestra nuestra motivación la primera versión de Happy Post que tenemos ahora ataca un problema súper específico que aparte es la raíz del resto del problema que es la comunicación en la medida que una empresa crece se ha parado esto ¿has tocado algo? no, a ver puedo tirar si me da parece que algún informático no sabe le voy a imponer las manos ahí está ahí está un momento el dime que sí dime que sí dime que sí y si no lo cuento o lo cuento si le está fijaos el principal el principal problema que estamos intentando responder con con Happy Post es el problema de la comunicación en las empresas y una comunicación que va desde los empleados hacia la empresa fijaros que las empresas tienen muchas maneras de hablar con los empleados tienes una lista de correo tienes ah mira ese no ángel tiene muchas maneras de hablar con los empleados pistas de correo reúnes directas puedes poner carteles hay empresas que editan una revista corporativa pero la información desde los empleados hacia la empresa es mucho más difícil que llegue a menos de manera honesta y eso genera un montón de problemas la manera en que nosotros empezamos a medirlo fue lo que hace mucha gente que es con encuestas de clima no sé si habéis sufrido alguna vez una encuesta de clima tanto desde el público y el Estado de los Humanos como simplemente como empleado contestando esa encuesta que dadas 30 o 40 minutos y cuando llevas 15 y dices esta pregunta ya la he respondido 6 veces ¿no? esto que son test de inteligencia o que están intentando guiñar o que pasa aquí contestas a esa encuesta y hay no lanzas y no sabes que pasa con esa información o con eso que has apuntado no lo vones a saber hasta cuál dentro de 6 meses en el que te informan que han hecho un focus un plan de acción y te comunican un powerpoint super raro son costosas estas encuestas de preparar para la gente de recursos humanos costosas de contestar para los empleados y luego tienen una desconexión brutal porque te están preguntando yo recuerdo una empresa en la que misteriosamente siempre en la encuesta de clima era en la semana después de que tu gente te decía que es un trabajo fantástico y que tenías una subida de un 10% en el sur y luego te decía por cierto aquí tiene la encuesta de clima ¿verdad? claro si ese día a mi niña estaba vomitado en los pantalones entonces yo vio que tus respuestas a la encuesta de clima van a ser afectadas por eso entonces al final apostamos por un modelo que vas a comunicar con la gente puedas digamos alcanzar esta motivación y entender que motiva a los empleados y trabajar sobre ello esta slide os da por un momento que la voy a quitar porque es una slide pues si acaso hay un director financiero al que le tengo que hacer la presentación tiene que te explica una cosa fantástica la siguiente te dice que hay un montón de empresas que hay un montón de empresas como ganu, como SHRB Reserv como ADECO que dicen han encontrado la más aportes de EZEN la media si está más motivada que es bueno para todos es bueno para la empresa que al final tiene más beneficios reduce la rotación la gente prefiere estar más a gusto más contenta que un incremento de salario tiene un impacto brutal en la productividad cualquiera de vosotros habéis hecho y si dedicáis a un trabajo que se llama trabajadores de conocimiento sabéis lo que producís cuando estáis motivados o cuando no y aparte a mí salís otra cosa que no hay una separación entre vuestra vida laboral y vuestra vida personal cualquier cosa que te pase en casa te afecta el trabajo cualquier cosa que te pase en tu trabajo te afecta el trabajo hay un pequeño que me dice si sois psicópatas en 2% de población que son psicópatas igual no vais a hacer esta distinción pero si no si tú has discutido por tu pareja eso te afecta en el trabajo si ha maturado familiar lo mismo si en el trabajo has tenido un proyecto que ha ido súper bien y lo has entregado llegas a casa y se nota con tu familia y con tus amigos y eso tiene un impacto positivo en casa y en el trabajo no hace falta que venga Garner o que venga Garner a decirlo ¿cuál es la solución que proponemos a este principal programa de comunicación? fijaros al final es ¿qué pasa si le damos a los entrados un canal en el que se pueda manifestar en el que puedan comunicarse de manera honesta y transparente? para que entendáis cuáles serán los pros os pongo un caso real y esto es uno de los clientes que tenemos les pasa una cosa es una empresa grande tiene un departamento de 150 personas un departamento de IT esta empresa tiene un gran bueno esta empresa tiene un gran problema y es que en este departamento de IT los empleados de repente se empiezan a marchar los estaban dos personas cada semana decían oye me piro a la empresa es un problema de la adaptación brutal y no solo esto no sabían por qué se iban y no querían que se fuese nadie porque es perfiles de IT difíciles de contratar difíciles de formar no querían que se fuese tenían aparte el cubro de los objetivos que era el departamento y no entendían por qué ¿qué haces? les preguntas cuando no sabes algo haces una encuesta y les preguntan en las entrevistas de salida pues te preguntan ¿por qué te vas del cubro? lo típico no, que he encontrado un puesto más motivante que si me dan más responsabilidad o está más cerca de casa o lo que quieras o me pagan más eso está muy bien pero que dos tíos cada semana que te cuenten lo mismo no te está dando la respuesta de por qué se va todo el mundo por qué se va todo el mundo entonces ¿qué hicimos? destruir una ley happy force es muy sencillo desde el punto de vista del empleado porque básicamente es una aplicación móvil como venimos de hacer aplicaciones móviles esta es la manera en la que hemos escalado ese papel que poníamos en las puertas de las oficinas a través de una aplicación móvil cada un lado se la descargan y una vez al día puede dar un feedback muy concreto primero es decir oye, ¿cómo te sientes? en general ¿estás más contento o algo un poco contento? ¿entendéis por qué no hay una quinta opción que es intermedia? tienes que decir o estás para bien o estás para mal después te dice tienes algún comentario que dejar un pensamiento un comentario lo que quieras completamente libre y opcional y entonces una vez que has dado tu feedback y solo una vez que lo has hecho lo que accedes es a los resultados y aquí es donde enlaza con la transparencia que comentaba Gabri todos los resultados todas las participaciones de tus compañeros son accesibles ahí en un timer público y anónimo en el que tú lo que vas a ver es que alguien del departamento de desarrollo del producto está muy contento y ha dejado este comentario y donde está la verdadera potencia es que sobre estos comentarios públicos tú puedes dar feedback y hacer dos cosas básicamente decir si estás de acuerdo o decir si no estás de acuerdo con ese comentario el café es malísimo y tú puedes pensar que al café no le pasa nada y que te gusta eso lo que hace es genera una cantidad de feedback que metemos en un almacén de datos digo la palabra Big Data es unidad y la opción de todas las presentaciones en el video Big Data y claro ahí hay un sorprendimiento lo metemos en esta plataforma que es la web en la que te muestra en la que te muestra los resultados de toda esta información y a la parte de recursos humanos y a la parte de dirección de la empresa lo que te muestra es básicamente cómo está participando la gente qué nivel de participación si la gente está votando si la gente está activando las cuentas o no luego calculamos un número que llamamos el Happy Next Index utilizamos un algoritmo Pattern Perl que es para traducir esas caritas utilizar el histórico y demás en un número ese número no es tan importante en un tal sino que nos permite hacer dos cosas uno más o menos tú tienes que tener una media estar estabilizado y cuando hay algún cambio en ese Happy Next Index es que algo ha pasado hacia bien o hacia mal y luego también lo que nos va a permitir es comparar departamentos y tú vas a poder ver marketing con ventas con las diferentes áreas y el Happy Next Index de cada área de manera que si tú vas a estar en torno a 60 y tienes una 90 y dices oye qué le pasa a esta gente que está tan media arriba a ver si vamos a aprender a la lube a quitar lo resto participación Happy Next Index y por último lo que tenemos son los comentarios el análisis de comentarios ¿qué es lo que nos va a dar? nos va a dar la respuesta a cualquier departamento que tiene más Happy Next Index que otro nos va a decir qué es lo que está pasando entonces aquí hacemos un proceso que es semi-manual y automático por procesamiento de lenguaje y análisis sentimental y aparte unas personas que no lo miramos cuando contéis una empresa verás que te lo va a hacer el señor que se lo mira con la ayuda de alumnos y calcificamos esos comentarios y permitimos a la empresa entender muy rápidamente qué está pasando seguro que estáis por la por la por la pregunta de qué pasó en esta empresa en la que se iba la gente ¿no? ahora no me he olvidado ahora vuelvo bueno desplegan Happy Forks los empleados participan como hemos visto y lo dejan 5 días en marcha y al 5 días entran en el panel de control y dicen por favor me das los comentarios de los últimos días para este departamento ordenados por número de likes por número de agris y estos son los dos comentarios el primero que tiene 20 os los leo es una persona que está preocupada está bastante triste y dice la estampilla de infraestructura que es el departamento es impresionante no para de salir gente y otra está intentando salir a ojo que ahora viene el tema la empresa no hace nada para retenerlos salvo decir no y él mismo dice estaría bien que se sentara con la gente que quiere salir e intentara arreglar el problema nos vamos a quedar solos y a este paso 20 personas desde el departamento que eran unos 100 120 están de acuerdo y 4 en desacuerdo con este comentario porque están en desacuerdo no lo sabemos pero lo que sí que veis es que esto es lo que más preocupaba y lo que la gente está de acuerdo el mensaje es muy poderoso si fijáis si fijáis porque lo que te está diciendo es cuál es el problema el problema es que la gente se piensa que no les quiere la gente la gente de la sensación que tiene es oye que estoy pensando en marcharme pues ya tiene la vuelta eso es lo que están haciendo los empleados ¿sabéis lo que hizo la directora de recursos humanos y el director de este área? bueno veo esto es muy humano paso 1 negación de la realidad no esto no es así no 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 esto es mentira ¿cómo que mentira? te digo que no sé 4 días cuando lleva una semana había 40 personas ¿de acuerdo? no porque nosotros ya le dijimos que la retención del talento era que nos tirara el escape para 2016 porque no sé qué digo tiene un saco grande powerpoint de septiembre lo que ven hoy es que no lo quieres la sensación que tienen es que no lo quieres los tíos habían contratado a un consultor de una empresa de los humanos porque están tan preocupados con la gente se iban y dicen necesito saberlo necesito saberlo a ver si me puedes ayudar segundo comentario cuando tu jefe directo se come a reorganizar el departamento delante de los empleados con un consultor externo es que no hay nada que hacer correr de insensatos o andalos ¿sabes? calabán la fecha se pensaba que era que Dios Cruny el de Abinier que venía a basar el peño y a despedir a toda la gente y era el tío que habías contratado para reparar el problema o sea imaginaros que situación tan rotandolesca claro después de la fase de negación viene la fase de aceptación y entonces me decían joder dice es que pero si no me has preguntado que si no tengo happy forces ¿cómo me entero? ¿por qué no me lo han dicho? ¿por qué me entero por aquí? y si no tengo ¿cómo me entero? yo que sabía que pensaba que esto era así y entonces en este caso me dijeron ¿cómo lo arreglamos? yo rápidamente llamé a Ángel y digo Ángel tengo un problema porque tiene esta situación ¿cómo lo arreglan? y entonces Ángel me dice mira en el grupo 21 tenemos una tecnología de origen a la inmigra que utilizamos para estos casos que se va a PTI y habla con ti tal cual no lo dijo tal cual no lo dijo no me lo estoy inventando no es que es tal cual y le digo oye ¿por qué no vas a poner esa persona en la sala? y le digo ay Dios que bonito esto pero pues queremos un montón no os vayáis no tal oye lo hemos hecho fatal perdón no sé cómo podemos estar transmitiendo lo contrario a lo que queremos y uno levanta la mano y dice yo estaba ahí y dice pero es que cuando contratáis que se va a poner el furorito este va y dice que el hijo no se quede externalizar eso porque ¿qué pasa? ¿nos quieres echar a todos externalizarlo? no, 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 no jude porque esto nos referíamos a que en este proceso de cambio en el que estamos no podemos contratar a nadie en nómina entonces todas las nuevas 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 incorporaciones son con externos y luego ya nos meteremos en nómina ¿cómo que va? tenéis vuestro puesto garantizado tenemos un montón si tenemos aquí el plan de carrera tenemos aquí todos los bonos y dice si es que estamos alucinando y claro la gente que estaba ahí que estaba a gusto y que estás con tus cometidos pues dejaron de irse milagrosamente por hablar se soluciona el problema y todo aquello y es que lo que nos hemos dado cuenta en Happy Force es que la raíz el 90% de los problemas está en la comunicación ¿saben cosas en Happy Force? se los explicaré oye que si la hayas condicionado que si las sillas y si tal esos son detalles como la pirámide más grande de la motivación de una empresa si no te valora no me preguntes que si me siento valorado de mi trabajo pero a partir de ahí el 99% de los problemas es comunicación al final el approach que hacemos fijaros que no es estarle preguntando a la gente oye ¿qué te pasa? ¿por qué te vas? porque esto yo esto lo aprendí con el niño la primera vez que vi al niño al colegio se bajaba a un borde y preguntamos ¿qué tal? y ¿qué has hecho? ¿qué has comido? y te miras así y hace y te mira y voy a poli ya pero esto que es como de las pegas porque pasa en las vegas y en las vegas no puedo hablar de un colegio y me dice ¿qué te vas aquí? ¿por dónde te vas tres días de viaje? llegas a la zona de la noche lamentable y tu pareja te empieza oye ¿qué tal? ¿qué has hecho? ¿qué tal la reunión? ¿cuántas mentiras? y yo le digo y yo le digo ¿qué tal la reunión? ¿qué tal la reunión? y tú te vas diciendo cosas cuando eres tan cómodo si no es muy difícil acertar pues la pregunta es exacta y en el momento exacto para saber qué es lo que te pasa a la gente al final pensad que lo que hemos hecho es muchas veces cuando le dices a una empresa y veis como todos los comentarios todos los comentarios públicos todos los comentarios uy que miedo sin filtrar uy no no pero eso ¿qué va a pasar? yo muchas veces les digo esa información está está en los grupos de whatsapp está en las cervezas está en la máquina de café la cuestión está uno si desde la empresa tú quieres verlo y dos desde el punto de vista de los empleadores ¿qué quieres? ¿que se quede ahí en la cafetería? o realmente quieres que ese comentario sirva para algo y sirva para construir y para cambiar las cosas fíjate ya para terminar hemos analizado casi más de 15 comentarios lo que encontramos en las primeras fases los primeros meses cuando implanta una empresa el 50% de las cosas suelen ser quejas de sucesiones si hayan convencionales la gente va probando va probando un poquito pone comentarios personales hoy es viernes el vas a ganar hay gente que pone chistes pero dirían que en todas las empresas hay que pone chistes y el otro día me llama el director me pone una persona en crisis y me dice mira estoy muy contento porque yo creo que el HappyForce tendría que afectar al Happy Index Index el Happy Index Index cosas de trabajo ¿por qué dice? porque yo entiendo que pone chistes o no sé qué es la gente pone un chiste malo la gente pone que está triste porque el chiste no es malo y me va a sacar café o tiene que ver que haga contrato humorista o humorista o qué sé y eso es así y luego hay una última parte que esto es buenísimo al ser algo mismo evidentemente la gente es muy directa con las críticas y con las cosas que le preocupan pero también la gente puede utilizarlo para reconocer públicamente decir yo he visto mensajes de ole el director de marketing ha cumplido todo lo que nos había prometido este trimestre nos ha tratado súper bien no sé qué chapo ojalá otros directores de la casa hagan lo mismo y tú puedes decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y puedo reconocer el trabajo públicamente de los demás sin ninguna porque no tienes ningún interés detrás de esto detrás de esto esto no es lo que quería contar tengo ya los dejo tenemos varias empresas gordas que nos estamos trabajando algunas más pequeñas la verdad es que la sensación chicos tengo que decir que todavía la sensación les cuesta entender esto y les da miedo pero pero cada vez más y en los años de septiembre se han visitado 100 empresas para contarles ese rollo y cada vez más están mucho más preocupadas por esto cada vez más están entendiendo que al empleado hay que tratarlo bien y que para poder tratarlo bien tienes que saber que le duele que le pasa que le preocupa que le motiva y que le desmotiva entonces esta es la primera pieza que hemos puesto para hacer a los empleados un poquito más felices en las empresas y las empresas un poquito más productivas muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos